¡Hola compañeros de YouTube! Hoy os traigo el vídeo del dinosaurio Criolophosaurus. Criolophosaurus fue un género de dinosaurios sauriski o esterópodos dilophosauridos que vivieron en la Antártida hace 192 millones de años, a principios del Jurásico, durante el Pliensbachiano. Su nombre significa lagarto de cresta congelada y fue bautizado en 1994 por los doctores William Hammer y William J. Hickerson. Sus primeros restos fueron descubiertos por el geólogo David Elliot en 1990. Dichos restos estaban mezclados con los de un prosaurópodo, un pterosaurio y un reptil mamiferoide. Este dinosaurio se conoce a partir de fragmentos de un cráneo y un esqueleto parcial. Criolophosaurus es uno de los dinosaurios más peculiares del mundo por varias razones. Para empezar es el primer dinosaurio descubierto en la Antártida, lo que le convierte en la prueba definitiva de que los dinosaurios poblaron todos los continentes de la Tierra. Lo más fascinante de todo es descubrir que lograron adaptarse a distintos ambientes y climas, incluyendo el frío polar del sur de Gondwana. La segunda razón por la que creo que este es un dinosaurio único es por ser el tetanuro más antiguo conocido hasta ahora. Las dimensiones de este grandilofosaurido se estiman en unos 8 metros de largo y unos 3 metros de alto, y su peso oscilaba en torno a las 2 toneladas. Su cráneo medía 65 centímetros y contaba con unas inusuales crestas óseas ligeramente prolongadas hacia atrás. Dichas crestas sobresalían en lo alto del cráneo por encima de los ojos, y estaban al lado de dos pequeños cuernos. Aunque este terópodo era un dilofosaurido que presentaba características de otros más primitivos, estaba ligeramente emparentado con los alosauridos del jurásico superior. Sus características corporales sugieren que pudo ser un cazador ligero y ágil. Probablemente se alimentaba de herbívoros como el saurópodo Glacialisaurus. No conozco otros dinosaurios antárticos que vivieran en la misma época que Criolophosaurus, pero si este dinosaurio pudo vivir en lo que actualmente conocemos como la Antártida, es posible que no fuera el único. Es más simple que una regla de tres, porque si tenemos un carnívoro por definición tiene que haber varios herbívoros de los que pueda alimentarse. La supervivencia de los dinosaurios en el polo sur representa una gran proeza de la naturaleza. Todo un ejemplo de adaptación que pocos animales hemos logrado. Y si Megalosaurus fue el que abrió una puerta a un mundo reptiliano más allá de la imaginación, a Criolophosaurus le corresponde el honor de ser el que nos mostró la vasta extensión de territorios que estos fascinantes animales llegaron a poblar. Este ha sido mi vídeo de Criolophosaurus. Si os ha gustado por favor dadle a like, si no os ha gustado con la conciencia tranquila podéis darle un pulgar abajo, por favor suscribíos a mi canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.